los tutoriales acerca de camtasia estudio 9 y bueno pues vamos a comenzar con estos tutoriales que la verdad son muy buenos por ejemplo el anterior se llama camtasia estudio 8 y como ves ahora ya está camtasia estudio 9 que fue creado en el 2017 y bueno pues vamos a conocer nuestro programa yo por ejemplo ya lo tengo aquí abierto y bueno pues lo primero que tenemos que conocer de nuestra aplicación siempre bueno pues es la interfaz la interfaz significa todos aquellos componentes que están dentro de nuestro software en este caso nuestro programa de camtasia por ejemplo en la parte superior podemos ver el área de menús está file edit modificar o modifí views o ver ser enviar help ayuda de este otro lado podemos ver también en la barra de título por ejemplo aquí te va a aparecer por ejemplo si tu proyecto tiene algún título aquí va a aparecer el nombre posteriormente aquí se ha iniciado sesión y nuestras típicas botones de minimizar restaurar y cerrar posteriormente en este nuevo camtasia estudio bueno pues viene nuestro botón de record screen esto quiere decir que dándole clic pues nos va a empezar a grabar lo que estemos haciendo dentro de pantalla posteriormente tenemos aquí lo que es editar tenemos la manita de hall space server que nos va a permitir movernos dentro de nuestra área de trabajo también vamos a poder recortar áreas del por ejemplo una imagen o un vídeo que estemos trabajando y también a cuánta posibilidad pues estamos viendo nuestro trabajo por ejemplo al 50 por ciento al 25 por ciento etcétera ok aquí tú lo puedes modificar poniendo fit significa que lo pongas en el desplazamiento que te permite aquí ese mismo programa y share pues es enviar ya sea por ejemplo si lo quieres enviar a un sitio web a youtube a alguna página web como te lo decía anteriormente y bueno pues ahí está posteriormente aquí tenemos media en donde vamos a poder importar media como son vídeos audios imágenes y desde otro lado bueno también tenemos iconos tenemos aquí fondos aquí tenemos fondos por ejemplo vamos a ver algunos fondos ya predeterminados que tiene camtasia estudio 9 por ejemplo aquí y mira simplemente bueno pues tenemos el área de anotaciones esto podemos agregar desde estilos básicos como vienen siendo las nubes de pensamiento algunas flechitas etcétera también podemos agregar aquí flechas de diferentes colores estilos y tamaños también podemos agregar estilos básicos de figuras también podemos agregar algún tipo de pixelaje y de que se vea borroso poner alguna remarcar por ejemplo interactivo hotspot por ejemplo aquí que veas una manita y que se vea remarcado por ejemplo podemos aquí agregar cualquier tipo de figura para remarcar algún vídeo de alguna imagen posteriormente aquí podemos por ejemplo agregar nuestros keystrokes o collabs por ejemplo control a control v etcétera etcétera bueno después viene el área de transiciones como ves bueno pues aquí dándole clic nos va a mostrar el área de transiciones como ves aquí en pantalla así se muestran tal cual y ya son transiciones un poquito más avanzadas que las de cantar ese estudio 8 ahora ya tenemos un poquito de más variedad por ejemplo este de strips no lo teníamos este de random bars ese es este como zig zag acá tenemos bueno posteriormente vamos a ver highburst que bueno pues son todos los estilos que pueden tener pues nuestras pues se puede decir nuestras letras en ok en este caso por ejemplo si quieres que que se vayan revelando que vayan pulsando que vayan pop etcétera bueno pues ésta son efectos para nuestros textos posteriormente tenemos el área de animaciones en este caso bueno pues no podemos porque hacer hacer una animación a un vídeo posteriormente tenemos los efectos de cursor tenemos por ejemplo el sombreado en amarillo el sombreado que se acerca a la imagen o que todo lo demás se ve negro y este se ve en blanco también tenemos la narración aquí por ejemplo ves que estoy grabando y se escucha mi voz pero al mismo tiempo aquí empezamos a grabar nuestra voz y también tenemos audios de efectos por ejemplo aquí tenemos el clip speed por ejemplo que vaya más rápido más lento etcétera ok eso es lo que hace esta función por ejemplo que se escuche más lento y vaya entrando mover este el ruido nivelar el volumen etcétera bueno acá abajito acá está nuestra área de trabajo posteriormente tenemos nuestros botones en donde vamos a poner en donde vamos a poner play vamos a adelantar una escena tras una escena a movernos por todo el área de nuestro trabajo tenemos las propiedades aquí tenemos deshacer cortar y rehacer pegar doblar aquí tenemos nuestra área de tracks en donde bueno pues vamos a aumentar o disminuir dependiendo lo que vayamos a hacer y bueno pues básicamente este sería el primer tutorial de captas ya estudio 9 amigos y bueno pues espero que se queden al siguiente que es seguimos trabajando suscríbete y regálame un like a 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